Hola, hola, ¿cómo estáis amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a Jorge2D, el canal de arte y videojuegos. Hoy, bueno, no vamos a hablar de arte, no vamos a hacer reviews, vamos a descansar un poquito. Ya sabéis que, bueno, aquí emitimos pocas veces y estamos intentando diversificar un poquito, hacer cosas diferentes. Y hacía tiempo que no volábamos. El otro día estuvimos volando en Flight Simulator para mostrar los gráficos de la nueva tarjeta gráfica que me manejo, que es la GTX 3080 Ti. Pero hoy, bueno, hicimos un vuelo de prueba para que lo vierais, pero hoy vamos a volar, ya más volar y charlar, ¿no? Como hacíamos hace tiempo, que hace mucho que no lo hacemos. Vamos a hablar de actualidad de los videojuegos mientras manejamos nuestro Cessna 152. Así que, vamos a parar la música. Así. Y activamos el sonido de Flight Simulator. Esta música agradable. Que nos mete de lleno en el mundo de la aviación. Y vamos allá. Aquí estamos en Flight Simulator. Esta vez sí que me veis. Tenía un problema con la cámara en el último directo, por eso los que sois de YouTube no habéis visto el corte completo. Lo corté. Porque tenía un problema con la cámara. Y, bueno, pues el caso es que lo arreglé. Era un tema de la configuración de la propia webcam, del software de la webcam, que me estaba jugando malas pasadas por culpa de la instalación de la nueva gráfica. Pero ya está. Ya está arreglado. Ya me veis perfectamente. Así que todo guay. Vamos a ver. Ah, sí. Vale. Bueno, pues nos vamos al... A Flight Simulator. Al inicio ya conocéis este juego de sobra. No hace falta presentaciones. Y nos vamos al mapa del mundo. Y, bueno, aquí tenemos el mapa del mundo. Siempre, nunca me cansaré de comentároslo. Este mapa del mundo corresponde a la situación en tiempo real que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias al señor Víctor Develobs, que grita ¡CAAA! Y que se acaba de suscribir por decimosexto mes. Muchísimas gracias, VIP. Ya sabéis que Víctor Develobs tiene el mejor canal de Twitch, que es Víctor Develobs. Y que está recomendado aquí abajo, ¿vale? Echadle un ojo, porque es un canal cojonudo en el que además yo salgo a veces. O sea, lo que hace el canal todavía mejor. Y yo creo que los que estáis aquí lo conocéis todos. Pero eso, Víctor Develobs, no dejéis de visitarlo, ¿vale? Y, bueno, estábamos comentando que vamos a volar, pero esta vez no vamos a volar por Acoruña, ¿vale? Siempre volamos por Acoruña, ya lo tenemos un poco visto. Nos vamos a ir a otra parte del mundo, mirad. Este es el, como digo siempre, el mapa del mundo tal cual está ahora mismo. Con las condiciones climatológicas que tenemos en este momento, ¿vale? Y el caso es que esta es la hora actual en España, que ya sabéis que, bueno, en España ahora mismo es de noche. España, Europa, África es de noche. Pero nos vamos a ir al país del sol naciente. Pero no vamos a volar de noche. Esta vez voy a avanzar el tiempo, ¿vale? Así. Vamos a volar a las, bueno, 21 a 36 UTC. Que me pregunto si puedo poner aquí el reloj, creo que es centroeuropeo, para saber qué hora es en centroeuropa. Pero bueno, da igual. Vale, estamos en Japón. Esta isla que veis aquí es Japón, esta isla pequeña de aquí es un archipiélago Japón, como veis. Tiene varias islas. Esta es Hokkaido y creo que en el sur está Okinawa, si no recuerdo mal. ¿Vale? Pero nos vamos a ir. Nos vamos a ir a visitar uno de los lugares más importantes de Japón. Un lugar lleno de misticismo. ¿Vale? Que es el famoso e inigualable Monte Fuji. ¿Vale? Hoy vamos a visitar el Monte Fuji, chicos. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a buscar... La idea... Mi idea es la siguiente. Vamos a despegar desde algún aeropuerto cercano a Fuji y aterrizaremos en Tokio, ¿vale? En el aeropuerto de Haneda. Es donde aterrizaremos. Entonces, mi idea es que hagamos ese pequeño recorrido y que veamos el Monte Fuji. Hay una pista de aterrizaje justo al lado del Monte Fuji. Lo que pasa es que no es de las que vienen en el juego. Es decir, no tiene servicios de juego. Pero creo que podemos... Es esta de aquí. El aeropuerto de Gotemba. Me parece que no tenemos más pistas cerca. Tenemos esta de aquí. En Shizuoka. Pero es un poco más lejos. Es un poco más lejos. No sé, chicos. Venga, lo dejo a votación en el chat. Vamos a abrir una Paul McCartney. A ver si sé hacerlo. A ver, déjame ver. Una Paul McCartney. Hacer encuesta. ¿Desde dónde salimos? Y voy a poner al lado de Fuji. Y un poco más lejos de Fuji. Porque no me acuerdo de los nombres. Vamos a dar un minuto. Un minuto nada más. ¿Vale? Bueno. Pues eso. ¿Desde dónde salimos, chicos? ¿Desde dónde salimos? Salimos desde esta zona de por acá. A ver si me lo marca. Ah. ¿Desde aquí? Gotemba. ¿O desde aquí? Queremos saber eso. A ver qué opináis. ¿Vale? Dice Leo Beluga. A mí me encantan las montañas. Hoy voy a disfrutar. Vas a disfrutar. Es espectacular el paisaje, Leo. El otro día estuve haciendo un vuelo de reconocimiento por la zona para ver un poquito el paisaje y ver... Bueno, me interesaba ver sitios interesantes que enseñaros. Y la verdad es que me moló. Me moló el sitio y decidí, pues, que el directo de hoy molaba visitar el monte Fuji. Pero acabaremos en Tokio, ¿vale? La idea es acabar en el aeropuerto de Haneda, que es el aeropuerto que está en la bahía de Tokio. Es el aeropuerto más moderno de Tokio. El más famoso, el que hasta ahora se solía ir, es el de Narita, ¿vale? Que está un poquito más alejado de Tokio. Pero aterrizaremos en Haneda. Bueno, ya tenemos resultado de la votación. Y la idea es... Vamos a ver los resultados totales. Pero la idea es volar al lado de Fuji. Solo una persona votó un poco más lejos de Fuji. Así que, nada. El pueblo ha hablado. El pueblo es soberano. Y volaremos al ladito. Del monte Fuji. Vamos a ver. Este aeropuerto no tiene... Ya os digo, no tiene los servicios de aeropuerto de... Así bien. Entonces, bueno, voy a fijar la salida aquí, en esta rampa. Y la llegada... Lo que haremos será lo siguiente, chicos. Vamos a salir y vamos a volar. A lo mejor podemos volar alrededor de Fuji. Y dar la vuelta para ir hacia Haneda, ¿vale? Y en Haneda lo vamos a dejar... Mirad qué grande es el aeropuerto de Haneda, ¿eh? Me cago en la leche. Es enorme. Lo vamos a dejar... Pues... Esto debe ser la terminal. Lo vamos a dejar por aquí. Bueno, estos son... Venga, aquí. Fijar llegada. Vale. Me marca como media hora de recorrido. A ver cuánto es en realidad, ¿eh? Bueno, saludamos al señor Gaya Soul que acaba de llegar. Bienvenido, Gaya Soul. Hoy vamos a volar y charlar sobre videojuegos, ¿vale? Mientras volamos. Al principio, cuando esté tomando aire y tal, estaré centrado en la aviación, ¿vale? En no meterme una hostia. Pero cuando pille velocidad de crucero, vamos a charlar sobre el Nintendo 10 de mañana, ¿vale? Y vamos a hacer nuestras cábalas, ¿vale? Ya se me dice, lo siento. Fui yo quien votó lejos de Fuji. Es que... Katemba sonaba tan bien... Bueno. A mí me hubiera valido, ¿eh? Me hubiera valido lejos de Fuji. Bueno, este es nuestro Cessna 152. Mirad. Qué belleza de aeronave. Tengo todavía pendiente aprender a manejar el Garmin, ¿vale? Para pillar otras aeronaves un poco más chulas. Pero esta es un buen avión. Y mirad qué tenemos aquí. Si giramos la cámara... Mirad qué es eso. Es su amigos y amigas. Es el monte Fuji delante de nosotros. Y lo vais a ver desde el aire, ¿vale? Vamos a hacer un vuelo turístico por el monte Fuji. Bueno, voy a poner primera persona. Y ya chapamos esto de aquí. Y nos metemos con nuestra checklist. Ya sabéis. Siempre hacemos la checklist al inicio. Voy a abrir también la ventana de radio. Y empezamos con el arranque del motor, ¿vale? Arranque del motor, que como siempre, pues tenemos que abrir la válvula de combustible. La abrimos. Un poco lento ahora mismo. No sé por qué. Pero bueno. Abrimos la válvula. Que esta está. Check. Los frenos. Check. A mí me gusta chequearlo todo, chicos. Enriquecemos la mezcla. Hay que meterlo a tope para enriquecerla. Dice que la mezcla... Ahora no lo pone. Pero antes ponía que si estabas a X altitud no tienes que enriquecerla tanto. Pero bueno. Yo ahí ya no controlo tanto. Vale, chicos. Esto, pues nada. Si controlares del avión, pues igual hay que enriquecerla menos o tal. No nos va a afectar demasiado, ¿vale? Luego, el calor del carburador. Que ese hay que meterlo en posición de frío, que ya está. Es hacia adentro. La metemos. Luego, el principal. Tres ciclos al cebador, ¿vale? Uno. Dos. Y tres. Muy bien. Cebador. Hecho. Acelerador. Le damos un poquitín. A ver. Ah, sí. Media pulgada. Media pulgada no sé cuánto es. Desde aquí. Vale. Interruptor principal. Vamos a quitar el volante para que nos deje ver. Que es la batería y el alternador. Activado. Los magnetos. Los magnetos es esto de aquí, que es... La llave. Como la llave del coche. Y mirad. Ahí estamos, ¿eh? Vale. Tenemos que subir a mil revoluciones por minuto. Así que le vamos a dar... A ver... Mirad. Ahora mismo está un poquito más alto de mil. Nos vale, ¿vale? Un poquito más alto de mil nos vale. Así que nada. La presión del aceite tiene que subir al verde. Que está aquí. Ha llegado al verde. Al verde la presión. Eso es porque le estamos dando gas. Subiendo a mil revoluciones. Un poquito más de mil, ¿veis? Bueno. Para los nuevos, chicos. Para los nuevos. Os voy a contar para qué vale cada reloj, ¿vale? Porque esto creo que puede ser interesante. Pero antes de nada, saludamos al señor Alioli McFly. Que es la primera vez que se pasa por este canal. Bienvenido, Alioli. Este es un canal de arte y videojuegos. Lo que pasa es que yo a veces juego a Fly Simulator. Porque es un juego que me gusta mucho. Pero en este canal se habla sobre todo un poquito de la perspectiva de arte de los videojuegos. Yo soy artista de videojuegos. Trabajo en un estudio que se llama Avilite Studios como director de arte. Y, bueno, estamos haciendo un videojuego que se llama One Military Camp para PC. Y para... bueno, de momento para PC. Y en este canal pues hablo de los videojuegos un poco desde la perspectiva de dirección de arte. Hacemos reviews de arte. Jugamos a juegos. Charlamos sobre temas de arte. El otro día estuvimos charlando sobre las inteligencias artificiales, por ejemplo. Entonces, pues es un canal que va de eso. Solo que de vez en cuando pues también jugamos a videojuegos y tenemos un día ameno. Y hoy vamos a volar al lado del monte Fuji. Que el monte Fuji está ahí delante. Y vamos a charlar sobre actualidad del mundo de los videojuegos. Así que toma asiento. Eres bienvenido. Y... Y nada, espero que te lo pases bien por aquí. Dice Fravian que el Garmin es sencillo de usar. Al menos me es más fácil que esta. A mí lo que no me es sencillo es configurar el piloto automático y todo eso. Tengo que aprender. No es que sea difícil, pero tengo que aprender cómo hacerlo. Y hay tutoriales en internet que lo explican, pero son tutoriales que duran una hora y pico y nunca tengo tiempo para verlos. Por eso no he aprendido todavía. Pero me lo pongo de deberes, ¿eh? Aprender a utilizar el Garmin porque me gustaría utilizar aeronaves un poco más potentes que esta. Este Cessna 152 es una nave bastante sencilla, ¿vale? Es de las más básicas de manejar. Vale. Bueno, vamos a pedirle que nos haga... Vamos a ver... No hay servicios de pista aquí. A ver... Permanecer... Salida... Vamos a dar un cierre rodaje a ver qué pasa. Pues no tenemos servicios de pista porque este aeropuerto es de los que no vienen en el juego. O sea, ya bastante hacen. Entonces no tenemos servicios de pista. Pues a ver si no atropello a este tío que está aquí con el maquinillo, aunque no lo vaya a utilizar. Porque no lo tenemos. Bueno, leo un par de comentarios y os digo para qué valen los relojes estos, ¿vale? Empezamos con Migi que dice... Ya estoy. ¿Qué se cuece por aquí? Pues lo que comentaba Migi. Vamos a volar y charlar sobre videojuegos. Vamos a hacer un viaje desde el monte Fuji hasta Tokio. ¿Vale? Y aterrizaremos en Tokio. Dice... Hoy me relajo por aquí que tuve un día de mucha ansiedad. Pues Migi, hoy es el día perfecto para relajarte porque hoy vamos simplemente a charlar y a tener un rato agradable viendo el paisaje. Así que... Pues lamento que tuvieras un día de mierda. Pero para eso estamos. Para hacer... Para alegrar el final del día, ¿vale? Leo nos dice... Dice que no va a jugar a nada Migi. Y... Dice... Casi se te escapa algo que no se te podía escapar. Ahora no caigo. ¿En qué era? Y dice Leo... Cuando es de noche me imagino que esté iluminado el cockpit, ¿no? O depende del modelo. Sí, de noche. Mira, de noche tenemos unas luces. ¿Vale? Estas son las luces. Que de hecho tengo que encender estas de aquí, las estroboscópicas. Y las de baliza. ¿Vale? Esas son luces obligatorias, estas dos. Pero aquí tenemos las luces de taxi. Cuando va a ser rodando... Taxi es el rodaje por pista, ¿vale? Cuando haces rodaje por pista tienes que encender las luces de taxi. Que son estas. Esta es la de aterrizaje y esta es la de rodaje de pista. Esta de aquí es la calefacción. Y esto de aquí es la iluminación de cabina. ¿Vale? Bueno. ¿Para qué valen los relojes? Mirad. Esto de aquí que veis en el medio es un reloj. Da la hora. ¿Vale? Es el único reloj realmente que hay aquí. Lo que está en el medio. ¿Vale? Vosotros no veis el ratón. Lo veis diferente a donde lo veo yo. ¿Vale? Pero os lo marco aquí. ¿Veis? Reloj. Viene marcadito aquí. Esa cosa que brilla. Este de aquí lo puedo calibrar a mano si lo deseo. Esto es el horizonte artificial. ¿Vale? O indicador de actitud. Nos indica si nuestro avión está nivelado con el horizonte. Y esto es importante porque cuando tenemos una nube o lo que sea podemos estar volando y no darnos cuenta de que tenemos el avión girado o invertido. ¿Vale? Es importantísimo. Luego tenemos este de aquí, el de la izquierda de todo, que no me lo deja marcar, pero es para que... bueno, el que tiene colores verde, amarillo, rojo. Bueno, tiene una flechita roja. Un marcador rojo al final. Este es la velocidad del aire. Y se mide en nudos. ¿Vale? La velocidad del aire es pues para que... para saber a qué velocidad vamos. Simplemente. En vuelo de crucero, una velocidad media son 85 nudos, por ejemplo. ¿Vale? El que está justo debajo de ese, que tampoco me lo deja mostrar, es, digamos, una bolita que nos indica si está derrapando el avión, ¿vale? En el aire. Porque en el aire, cuando haces un giro muy pronunciado, el avión puede derrapar. Entonces esa... Y claro, cuando derrapas, pierdes velocidad y puedes entrar en barrena y es muy peligroso, ¿no? Entonces esta bolita nos indica, pues esa bolita que veis que vibra, que está en el medio, mirad, ¿la veis? Esta bolita de aquí del medio, pues nos indica si estamos derrapando o no. Y lo que está a la derecha justo es la brújula, ¿vale? Que la brújula, para... no tenemos Garmin, así que para guiarnos por el cielo es importantísima. Luego, a la derecha, a la derecha del reloj y abajo. Bueno, vemos primero arriba la calibración del altímetro. El altímetro es este relojito que hay justo aquí, que nos indica la altura a la que estamos. Y es muy sencillo. La aguja larga y gorda nos indica, creo que son de 100 en 100, y la aguja pequeña, que está justo detrás de esa, nos indica de 1000 en 1000, los metros de altura a los que estamos, los pies de altura, más bien. Y lo que está justo debajo de eso es la velocidad vertical, ¿vale? Nos indica cuando la flecha está hacia arriba, ahora mismo la flecha está neutral. Si está hacia arriba, nos indica que el morro del avión está yendo hacia arriba. Y si está hacia abajo, nos indica que el morro del avión está yendo hacia abajo. Esto nos vale también para guiarnos en el aire cuando no vemos lo que tenemos delante, ¿no? Luego, estos de aquí tienen que ver con la radio, si no recuerdo mal, ¿eh? Estos de aquí, los de la derecha. No, los de la derecha tienen que ver con la navegación, pero no lo sé manejar, ¿vale? El CDI este, no lo sé manejar. Y luego, esto de aquí, el indicador de rumbo tampoco lo sé manejar, ¿vale? Nunca lo toco porque no lo sé manejar. A la derecha, esto es presión, creo que es presión del aire o algo de esto, ¿vale? Y lo que vemos aquí son las revoluciones por minuto, lo que tengo enfocado ahora en el medio de la pantalla. Las revoluciones del motor, ¿vale? Ese es importante, porque si lo revolucionamos mucho nos puede petar el motor, ¿vale? Y por último, están estos indicadores de aquí. Bueno, muchas gracias, Joselito, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido a Jorge2D. Hoy vamos a volar, pero este es un canal de arte y videojuegos. Yo soy artista de videojuegos y me dedico a charlar un poquito sobre lo que hay detrás del arte de los videojuegos, ¿no? Pero hoy vamos a volar y vamos a charlar sobre actualidad del mundo de los videojuegos. Bueno, lo que tenéis aquí a la izquierda es el fuel que me queda y creo que es en cada ala, ¿vale? Hay dos porque el fuel está distribuido por las alas y creo que es lo que tengo en cada ala. Pero no me hagáis mucho caso, ¿eh? Porque no estoy seguro de eso último. Y por último, tenemos la temperatura del aceite y la presión del aceite, que también es importante mantenerlos en un buen estado, ¿vale? Estos son los relojes. Bueno, y lo que está aquí en el medio son las radios. Tengo dos radios, ¿vale? Puedo sintonizar con dos lugares a la vez. Vale. Pues dicho esto, vamos a empezar. Bueno, saludamos a Joselito que nos dice OK. Así que bienvenido una vez más. Leo nos dice, ah, no, eso ya lo leí. Y nos decía Yasin Mels, ¿y no te atrae la idea de tener controles de aviación o demasiado trasto? Tengo esto, este joystick, ¿vale? Que es un joystick que tengo ya bastante clásico, de los años 2000, que me lo regaló mi amigo Félix. Pero no me compro otro porque este me va bien y estoy contento con él. O sea, no es que sea delicatessen, ¿vale? Es un joystick bastante malillo. Pero para mí me vale, ¿no? Me vale y lo disfruto así. ¿Que me gustaría tener controles de aviación? Sí. Pero de momento no lo necesito. Quizá más adelante me plantee pillarme algo. Y Miggie decía, el drifting aéreo, exacto. El drifting aéreo es lo de derrapar en el aire, que es peligroso, ¿vale? Es peligroso. Dice Miggie, ¿qué currazo tiene esto? Cada cosa de estas hay un pequeño script que lo maneja para darle los datos reales. Es pensar en las horas que hay metidas de programación en esto y mientras mareos. Y además, Miggie, este es un avión sencillo. Pero... Este es un avión sencillo, pero imagínate uno de los aviones tochos, ¿eh? Hombre, tenemos al señor Javi Carpio por aquí que nos dice, Hey, Jorge, ¿qué tal va eso? Mi amigo Javi, programador en Electronic Arts, en EA Sports. Y bueno, pues Javi, muy bien, la verdad. Vamos a empezar a... Vamos a visitar el Monte Fuji. Que yo estuve allí, de verdad. Hice una excursión con Víctor hace ya unos años. Y la verdad es que... Uy, ¿por qué me doy el observador? Me cago en la leche. Vale. Vamos a dirigirnos a pista. A ver si podemos. Y no sé dónde está la pista porque además no tengo las... No tengo las señales de taxi. Hostia. Y hay un coche. Ah, vale. Ahí están las señales de taxi. El coche se está moviendo. Me da mal rollito. Le da marcha atrás para dejarme pasar, ¿no? Eso. El avión tiene prioridad, ¿vale? Mirad, estas marcas de taxi son lo único que vais a ver de ayudas al manejo, ¿vale? Porque yo... A ver si le puedo meter un poquito más de gas. Porque yo no... Yo juego todo en realista, ¿sabéis, chicos? Es que no quería meterle demasiado gas. Vale. Bueno, saludamos al señor Frank Tobar, que acaba de entrar. Bienvenido, Frank. Nos dice... Buenas noches, ¿cómo estáis? Os dejamos de fondo. Saludos. Pues mira, Frank, hoy estamos... Vamos a sobrevolar el monte Fuji. Y vamos a charlar sobre la actualidad de los videojuegos, ¿vale? Porque hay un tema interesante del que hablar hoy. Vale. Es aquí a mano derecha. Ya a la pista. Es una pista bastante corta, ¿eh? Es un pequeño aeródromo, este de aquí. Ahí. Epa, ¿dónde vas? Vale. La lista de verificación ya pasamos de ella. Que ya la tenemos más que sabida. Ahora, chapamos aquí, vamos a bajar los flaps. Los flaps es esta palanquita de aquí. Es la posición de las alas. Fijaos cómo están las alas ahora mismo. A ver si encuentro... Un momento. ¿Veis estos alerones de aquí? A la izquierda. Estos de aquí. Pues se pueden desplegar. Si los despliegas, y haces que sean un poco más largos, hace que el avión se vaya hacia arriba. Y eso nos conviene, ¿vale? Cuando queremos despegar o queremos volar a baja velocidad para hacer un aterrizaje, nos conviene tener los flaps un poquito bajos para no irnos al carallo, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlos... Yo creo que los podemos bajar a 20. ¿Vale? Y ahora, fijáis, ¿veis lo que acaba de hacer? Esto nos va a garantizar que cuando despeguemos, pues lo tengamos un poquito más fácil. Dice Miggy... Hace 5 años, ¿no? Puede ser o 6. Por cierto, vuelve el programa este mes o en octubre. ¿Se puede decir algo? Os puedo adelantar que este mes no. Será en octubre, ¿vale? Eso os lo puedo adelantar, pero no os puedo decir qué día todavía. ¿Qué tema es el que vamos a hablar? Dice, para poder pensar argumentos en contra. Ahora os lo comento, ¿vale? Y dice Miggy, la aerodinámica, esa magia del averno. Efectivamente, venga, nos vamos. Que ya demoré mucho. Vale, ¿os fijáis los giros que hago? Siempre lo comento, pero digamos que el avión se me va para un lado y he de realizar esos giros con el timón de cola para no irme al carallo. Se le va a doblado el avión porque tiene un efecto que se llama torque. Vamos para arriba, vamos para arriba. Que están esos árboles y es bastante jodido, ¿eh? Despegar desde aquí. Mirad que cerca estoy de los árboles, ¿eh? Es porque la pillé un poco a medias, esa pista. Hay que pillarla desde más atrás, ¿eh? Me parece. Vamos a coger un poquito de altitud, ¿vale? Y esperar a pillar un poquito de altitud antes de aventurarnos a meternos en velocidad de crucero y tal. ¿Vale? Ahora mismo le estamos dando gas a tope al avión. Está a máximas revoluciones, 2.500 revoluciones. Y estamos, pues, intentando tomar altitud. Dejadme ver, porque lo veo en sombra. Ahora conviene no hacer giros bruscos. Pero, vale. Es que con el HDR a veces no veo los relojitos. Mirad, estamos a... Ah, claro. Es que estamos a... Estamos en altitud, ¿eh, chicos? Esta zona, que es zona montañosa, estamos a 2.000 y pico metros de altitud. Entonces cuesta ahora mismo saber a cuánta altitud real estoy con respecto al suelo que tengo debajo. Porque eso creo que habitualmente los pilotos lo calibran antes del vuelo. Vale, un truco para ganar altitud es bajar un poquito el morro y luego subir. Y vas ganando velocidad y altitud. Cuando tienes una velocidad de 70 y pico nudos o así, ya empieza a ser un poco más sencillo, ¿vale? Ahora os enseño el paisaje. De momento estamos en una... en una maniobra delicada, ¿vale? Porque no podemos... Voy a subir los flaps ya. Que son... F6, si no recuerdo mal. ¿Veis cómo se baja el morro cuando subo los flaps? Porque... Se baja porque ya no tengo una fuerza, unos alegrones que me estén empujando hacia arriba. Por eso se baja. Lo que pasa es que si tengo los flaps replegados, por así decirlo, resulta más fácil coger velocidad. ¿Veis que ahora tengo 85 nudos de velocidad? Aproximadamente 80 y algo. Eso es lo que nos vale. Bueno, ya dentro de poco voy a bajar revoluciones. De hecho lo voy a hacer ya. A ver, déjame ver. Ahí. El problema de mi palanca, la palanca que yo uso, es que por alguna razón solo me coge el máximo y el mínimo de la palanca, pero no me coge el status intermedio y tengo que clicarlo. Por eso tengo que clicar en cabina. Voy a bajarla a 22... Perdón, 2300, 2200 revoluciones. Que es una buena forma de hacer que el motor no pase un estrés brutal. De hecho, aún puedo subirle un poquito más las revoluciones. Así, así aproximadamente. Vale. Esta es una buena forma. Estamos girando hacia el monte Fuji, ¿vale chicos? La dirección de Haneda es rumbo 80 grados. 80 grados sería por la brújula el rumbo hacia Haneda. Que es... Pues si el norte es... Es 0. 80. Creo que estaría a la derecha del norte. O sea, al este. Al noreste. Si no recuerdo mal, ¿vale? Puede ser así o puede ser al revés. Pero de momento no vamos hacia allí, vamos hacia el monte Fuji, ¿vale? Dice Yasen, es muy mal la aerodinámica, ¿eh? No la soporto. La aerodinámica tiene sus... sus putadas. Que se lo digan a... a Ferrari. Este año en la Fórmula 1. Que le están comiendo la tostada. Dice Miggy, es que cuando funciona muy bien... Muy bien, pero cuando no, exacto. Y dice Yasen, no sé yo, es muy sobrevalorada, en mis tiempos no había y ni tan mal. Y Miggy dice, clásico problema de mates, si un piloto olvidó calibrar el rollo de altitud antes de despegar y solo tiene una piedra que puede tirar por una ventana para saberlo y tarda cinco segundos en tocar el suelo a cuánta altitud está el avión. Lo que pasa es que el piloto no es consciente de cuánto tarda en tocar el suelo esa bola. Ese es el problema. Vamos a coger un poco de velocidad porque nos vamos al carallo. Este era uno de los temas que me mosqueaba de despegar tan cerca de Fuji. ¿Sabéis? Mirad, voy a darle potencia para escalar un poquito más rápido. Porque lo que me mosqueaba de despegar cerca de Fuji, mirad que precioso es el monte Fuji, lo que me mosqueaba era precisamente eso. Que íbamos a tener problemas para coger altitud. ¿No? Porque cuando necesitas cierto tiempo para ir pillando la altitud y tal. Y claro, tan cerca pues es más, te lleva más rato. En cambio, si despegas desde más lejos pues resulta más sencillo. Ir pillando altitud y llegas ya a una altitud adecuada. No sé si conseguiéramos ver la cumbre porque son unos cuantos miles de metros de altura, ¿eh? Llegar a la cumbre de Fuji. Estoy intentando trimar el avión para que vaya hacia arriba en dinámica ascendente y así pues que vaya pillando altura, ¿no? Ahora mismo estamos con respecto al nivel del mar a unos casi 4.000 metros de altura. 3.800 casi ahora mismo. Pero claro, estamos bastante cerca del suelo realmente. Mirad. Fijaos, ¿eh? Nos está costando escalar. Pero bueno, no os preocupéis. Volaremos alrededor de Fuji y luego pondremos rumbo a Haneda, ¿vale? Dice a Ferrari hay muchas cosas que decirle si no da bonito. Ya te digo, ¿eh? Qué desastre. Y bueno, vamos a charlar si os parece sobre el tema que nos atañe. ¿Vale? El tema que nos atañe tiene que ver con el Nintendo Direct. Como sabéis, mañana a las 4 de la tarde hora española va a haber un Nintendo Direct. Y bueno, yo no sé qué esperar. Se comenta que van a ser 40 minutos de noticias de Nintendo, ¿vale? De la propia Nintendo. Ya no son indies o third parties o no, no. Es la propia Nintendo la que ofrece estas noticias. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese Nintendo Direct? Bueno, yo la verdad es que no lo tengo muy claro, ¿eh? Si os soy sincero. Yo imagino que veremos algo del nuevo Zelda, ¿no? Porque es uno de los juegos que más, bueno, de los que más se espera de Nintendo ha sufrido un retraso. No saldrá este año, pero imagino que será el juego clave de Nintendo para el año que viene. Entonces, yo creo que de eso vamos a ver algo. Pero, no sé, no sé mucho más que esperar, ¿eh? Porque, por ejemplo, Kirby, hace poco hemos tenido juego, de Metroid hace poco hemos tenido juego, a menos que ahora se les dé por anunciar una nueva entrega de un Metroid de Mercury Steam que la verdad es que sería una gran sorpresa. Hace tiempo que no tenemos algo de Donkey Kong, por ejemplo, se me ocurre que eso podría ser pues una opción, ¿no? Uy, aquí las corrientes de viento. Estamos volando bajísimo, ¿eh, chicos? Estamos volando bajísimo, mirad, porque estamos en una altitud brutal, pero estamos en ascenso hacia el Monte Fuji. Lo tengo a mano izquierda, el Monte Fuji. Tengo que mantener la mano, esto es el Monte Fuji, esto que veis aquí. Tengo que mantener la mano en el timón porque nos vamos al carallo, ¿eh? Porque estoy intentando escalar todo lo rápido que puedo y realmente el avión está escalando, estamos en ritmo ascendente, pero claro, mirad, en este ratito he aumentado pues mil metros de altura, ¿no? Mil pies. Entonces, fijaos. Bueno, Square5, muchas gracias por ese follow, Muchísimas gracias. Espero que te lo pases guay por aquí. Hoy estamos charlando de videojuegos y volando, pero este canal es sobre arte y videojuegos y digamos que analizamos los juegos desde el punto de vista del arte y explicamos truquitos de arte que a lo mejor la mayoría de gente no los conoce, pero que pues es una información muy interesante, ¿no? Yo me llamo Jorge y me dedico al arte de videojuegos. Trabajo en un estudio que se llama Avilite Barcelona, Avilite Studios, y estamos haciendo un videojuego para PC llamado One Military Camp. Vale, estamos ya más o menos enfilados. A ver si puedo... Es que no quiero arriesgar ahora mismo porque voy un poco pillado de altura. Voy a volar un poquito recto y luego vamos a girar, ¿vale? y voy a encender el mapa VFR porque quiero ver dónde estamos porque no he seguido la brújula. Vale. Este mapa, mi avión no tiene navegador. Sería seguir recto, ¿vale? Para ir hasta Haneda. Vamos a ver... Vale, vamos a... enfilar por ahí solo para que veáis Fuji que nos lo merecemos, ¿no? Venga, voy a poner vista a tercera persona sin que sirva de precedente que yo ya sabéis que no la manejo porque si no puedo manejar el avión así. Y vais a ver el monte Fuji. Esto es el monte Fuji, amigos y amigas, en toda su gloria, ¿eh? Mirad qué espectáculo visual. Tenemos ahí de fondo la luna. Esa luna está con el estado de la luna de hoy. O sea, este juego mantiene las condiciones climatológicas y tal del mundo en tiempo real. Y mirad las lomas del monte Fuji, lo que se vería, ¿no? Mirad, por esa zona está nevado. Esperad, que tengo que girar que me voy a ir caray. Nos vamos alejando, ¿vale, chicos? Nos vamos alejando del monte Fuji. ¡Epa! Es que yo no puedo pilotar así. Venga, vamos a poner cabina de piloto que me voy el carallo. Vale. Bien, vamos a mirar la brújula para poner rumbo, ¿vale? Y tenemos que poner rumbo 80. Estamos ahora mismo en rumbo casi 60. ¿Vale? El 80 sería un poco más, un poco más, un poquito más. Esto es rumbo 80. Y ahora vamos a ver el mapa WFR a ver si nos da la razón. Y efectivamente, sería un poquito, todavía un poquito más, ¿eh? Para alinearnos con el vector. Bueno, ¿vosotros qué pensáis, chicos? Del tema de Nintendo, de si vamos a, qué vamos a tener en el Nintendo Direct, etcétera. ¿Qué creéis que va a pasar? Vamos a ver. Os voy leyendo, ¿eh? Dice Miggy, ¿puedo pedir Sillson aunque sea solo tema de Nintendo? Aunque este Direct solo sea tema de Nintendo. Hombre, por poder puedes pedirlo, lo que no sé si se te concederá. Pero bueno, Sillson hemos tenido trailer hace no mucho, ¿no? Me imagino que ya podemos esperarnos tranquilos, ¿no? Por este juego. Bueno, mirad, la parte buena es que he pillado muchísima altitud. ¿Veis lo alto que estoy ahora que hemos salido del radio de influencia de Fuji? He bajado un poquito las revoluciones porque vamos ya bastante sobrados. Las voy a bajar un poco más un poco más 63% aprox creo que está bien. Ah, sí, algo así. Dice Miggy, se rumorea el tema Wind Waker y Twilight, sobre todo el primero. Yo he escuchado rumores, Miggy, de un recopilatorio que incluiría los dos juegos. Me parecería la leche, yo me lo pillaría seguro. Me encantaría poder jugar a todos los Zelda en la Switch. Sería genial. Me parecería como algo definitivo, ¿no? Que se pudiera. Y por supuesto en 1080. Estaría bien jugar en HD a estos juegos, ¿eh? Y dice también The Prime 4 tienen que decir algo, ya es demasiado tiempo sin nada. Sí, lo que pasa es que Prime 4 ya sabes que sufrió una especie de refundación porque no estaba muy convencido si al final creo que lo está haciendo Retro Studios, si no recuerdo mal. Prime 4 está complicado, me parece a mí, pero bueno, oye, estaría chulo, ¿eh? Yashemes nos dice pues cosas así gordas pueden ser Zelda, el Metroid Prime 4, lo gracioso sería que nos hablaran de Nubo durante 40 minutos. Bueno, de Nubo yo imagino que Nintendo no se pronuncia sobre ese tema, ¿no? Pues sí. Vale, vamos a tomar este punto de referencia, ¿veis esa colina que está ahí al fondo de todo? esa montañita que está solitaria ahí al fondo de todo. Vamos a seguir esa dirección porque es la correcta, ¿vale? Cuando navegas pues eso, sin navegador, mirad, mirad que chulo Fuji desde aquí, ¿eh? Le voy a sacar un screenshot que está muy chulo. Dejamos Fuji atrás, chicos. Nos alejamos. Nos alejamos. Ojo que el avión se me va para un lado. Hay que corregir. ¿Veis? Como no tengo piloto automático, las pequeñas correcciones las tengo que hacer. Ahora mismo tengo el avión trimado para que no se vaya ni para arriba ni para abajo, para que mantenga más o menos el rumbo. Aunque siempre hace unas pequeñas variaciones porque, bueno, los aviones con navegación manual pues es lo que tienen, ¿no? Pero aún así podemos volar más o menos recto y disfrutar de las vistas espectacular, ¿eh? Estamos volando en vuelo nivelado recto mirad que chulo hacia allá vamos ¿Veis? Este de aquí eres tú que estás viendo este directo y este de la izquierda soy yo. Hay que corregir otra vez porque ¿Veis? Se va para un lado cada equis tiempo hay que hacer pequeñas correcciones. Pues hablábamos de a ver bueno Leo decía que chulo espectacular Fuji espectacular y Leo no, perdón y Yasinmes dice ya casi cuatro años desde que anunciaron el Prime joder casi cuatro años menos pero menos tiempo de cuando Víctor y yo estuvimos en Japón viendo el Monte Fuji que antes lo comentaba Migi que no le di réplica a ese tema y sí porque Víctor y yo nos hicimos una excursión a Monte Fuji en el canal de YouTube de Complejo Holanda si no lo habéis visto podéis acceder a ese vídeo fue un momento entrañable visitarlo en persona ¿no? es un lugar espectacular si alguna vez estáis en Japón os recomiendo que os hagáis una visita al Monte Fuji hay tours guiados nosotros pillamos un tour guiado no eran excesivamente caros tampoco eran súper baratos pero no eran excesivamente caros y y fue chulo fue chulo ver el Monte Fuji y estar allí en persona ¿no? hasta me traje unas piedras volcánicas de allí unas piedrecitas pequeñas que las guardo con cariño de cuando visite el monte mirad eso de ahí abajo es un pueblo ¿no? parece un pueblo entre montañas ¿eh? aquí seguro que en la época de los samuráis cuando llegaba la temporada de nieve igual de este pueblo no se podía salir hasta que hasta que se derretiera la nieve ¿no? eeeh ¿qué más tenemos por aquí? dice Miggy y anunciaron Metroid Prime a la vez al mismo de la misma forma que Bayonetta 3 así que entiendo que ya dirán algo usando Bayonetta 3 son meses de salir sí pero es lo que comentaba Miggy que como tuvo tantos problemas el juego pues a saber ¿no? y además hay que contar una cosa más como ahora mismo Nintendo está en campaña total con el Zelda va a ser su juego estrella del año que viene a lo mejor no le conviene lanzar toda la artillería en el mismo año ¿no? y lo que hacen es dirigirlo un poquito no sé ahí ya van estrategias de marketing sobre cuando aunque tengan el juego avanzado sobre cuando es el momento de lanzarlo y demás otro juego que me gustaría ver chicos me encantaría verlo es un nuevo Mario me apetece mucho un nuevo Mario y de hecho hay un rumor de un nuevo Mario en 2D hay un rumor yo soy super fan de todos los juegos de Mario tanto 2D como 3D me apetece mogollón mogollón bueno si fuera un Mario 3D sería la leche porque disfruté muchísimo con el con el Odyssey me parece uno de los mejores Mario de todos los tiempos y la verdad es que un nuevo Mario un Odyssey 2 por ejemplo sería la leche no sé si Nintendo estará por la labor de eso pero un Odyssey 2 sería increíble y así me dice se habla también de que tienen el remake de los Prime Trilogy el remake de los Prime el Trilogy listos y cogiendo polvo en un cajón ese también estaría guay poder conseguir o sea que lanzaran ese ese remake de los Prime esa trilogía en Switch también es uno con el que me haría yo ahora en Switch solo compraría juegos de Nintendo ya no ya pasó de comprar juegos de indies o tal porque ya los tengo la deck y prefiero jugaros en la deck pero ojo juegos de la propia Nintendo los seguiré pillando porque joder la verdad es que han sacado juegazos para la Switch la Switch es una consola chicos que si no la tenéis no tenéis ninguna consola ni tampoco tenéis ordenador y tal y busquéis una una forma asequible de jugar a videojuegos yo la recomiendo mucho es una consola muy buena la verdad y tiene un muy buen catálogo para mi la mejor combinación es tener una Switch y tener un buen PC porque en el PC tienes los juegos de Xbox y Playstation que están sacándolos y una Switch pues te da lo que te falta que es Nintendo que Nintendo si que no está por la labor de momento de sacar su contenido fuera de sus plataformas pero bueno ya os digo para mi hoy en día lo que más merece la pena es el PC porque lo tienes todo es un poco más caro pero también los juegos son más baratos entonces a la larga lo amortizas sobre todo si aprendes a controlar sobre qué componentes comprarte cómo cambiarlos tú cuando los cambias puedes vender los antiguos y recuperar parte de la inversión yo no lo hago yo siempre guardo los antiguos para por si me falla alguno si me falla pues repongo con el antiguo y luego pues ya conseguiré otro o lo mando a la garantía o lo que sea y con los que me sobran pues le he ayudado a Auri a montar un PC ahora ya no porque ahora se montó ella su propio ordenador y tal más potente pero cuando me sobra algo por ejemplo ahora he cambiado la tarjeta gráfica y mi antigua tarjeta se la voy a pasar a Auri que es mejor que la que tenía ella y oye pues así esa tecnología pues se sigue utilizando ¿no? es una cosa que me enseñó Víctor que a él le gusta hacer que es que cuando tiene tecnología obsoleta en casa que no la va a usar y no prevé que la vaya a usar nunca pues le gusta darle salida de alguna manera que alguien la aproveche ¿no? y lo veo bastante bien bueno esa extensión que veis tan brutal ahí delante eso es Tokio ¿eh? y de hecho ese mar que veis allí justo de frente es la bahía de Tokio que ya os digo es bastante impresionante cuando empecemos a llegar a Tokio ahora mismo vamos a ver a cuánta altura estamos estamos a 6.000 metros sobre el nivel del mar 6.000 metros es una altura bastante considerable es la típica altura de crucero de un avión de estas características un avión comercial no ¿eh? un avión comercial puede volar sobre los más de 10.000 metros incluso 20.000 metros en algunos casos ¿no? cuando son viajes muy largos y tal pero para un avión como este 6.000 metros pues no está mal ¿no? es una altura adecuada ¿qué más? dice ah lo de de novo vale dice a mí que es por la emulación en PC que le ha metido de novo una polémica hace un par de semanas porque lo implementaron y quieren hacerlo para evitar que la gente juegue emulando en PC han implementado el de novo en los juegos de Nintendo Switch pues eso es un el de novo es una porquería o sea te baja el rendimiento de los juegos es lo peor que hay el de novo así que bueno pues mal visto por parte de Nintendo sinceramente vamos a reducir un poquito la potencia que estamos volando un poquito 55% volamos bastante alto y vamos a empezar a descender un poquito entonces nos podemos permitir bueno de momento vamos a seguir volando nivelado más o menos nivelado porque nos queda un cacho como veis para llegar hasta la bahía de Tokyo nos queda un cacho vamos a girar un poquito y vamos a tomar otra referencia visual vale que va a ser ahí en la bahía de Tokyo veo una especie de saliente raro justo delante de mi hélice si os fijáis en la bahía de Tokyo hacia donde va mi hélice vamos a mantener ese rumbo vale pues si chicos lo del de novo es un desastre buah que pasada esto es Japón chicos Japón se parece a Galicia visualmente siempre digo todo se parece a Galicia pero es que es verdad porque tiene árboles entre otras cosas dice Yasin claro entonces en la Switch que van a hacer obligarte a conectarte cada vez que quieras jugar no sé no me tiene sentido pasar por el aro del de novo supongo que estará en el segundo plano en los juegos y estará ahí instalado a menos que hagan algún truquito mágico que les permita funcionar de otra manera pero me imagino que será algo así dice Miggy pero el reinicio fue hace ya no sé cuatro años y para navidad no tienen nada grande se refiere al al Metroid Prime nuevo al 4 yo creo que va a ser Metroid Prime y Donkey Kong las estrellas de mañana ojalá tengas razón Miggy yo creo que va a ser el Zelda la estrella de mañana y que vamos a recibir alguna noticia de algún recopilatorio de Zelda o bien de algún Mario yo creo que van por ahí los tiros Mark dice tienen Pokémon estas navidades suficiente también es verdad pero yo hablo del año que viene no hablo de estas navidades si el producto estrella del año que viene va a ser Zelda y el próximo Pokémon eventualmente yo creo que sacarán un están yendo a Pokémon al año así que eventualmente sacarán un nuevo Pokémon pues quien sabe ¿no? mirad toda esta extensión todo esto que veis ya es Tokio vale todo esto mirad un campo de golf ahí este me pregunto si saldrá en el Neoturf Masters a ver veis la de puntos de interés que tiene la zona de Tokio seguimos acercándonos a Narita voy a sintonizar perdón a Narita no a a Haneda a la puerta internacional de Haneda sintonizamos con torre de control y vale a ver dejando vale vamos a dejarlo así vale eso está está dándole aviso a otros vuelos atrás si nada dejamos ahí el tema hasta que nos acerquemos lo suficiente vale mirad más cosas vamos a corregir un poquito que nos estamos desviando un poquito del recorrido y seguimos leyendo vale seguimos leyendo dice yo veo bastante viable que mañana anuncie los celdas HD nintendo nintendo quiere siempre un producto de celda anual y el retraso de prezo de wild les ha dejado el hueco pues bien visto también ese tema pero tú crees que es un celda anual yo no caigo si están sacando un celda anual pero si es así pues tendría todo el sentido dices que tal un bendis al sol yo digo que van a anunciar la switch pro eso me parece un bendis al sol muy tocho te vas a quedar sin sol con el que brindar me parece me parecería demasiado saludamos a attack anglex que nos dice muy buenas noches bienvenido primera vez que participa en el chat esta es en Jorge2D este es un canal de arte y videojuegos yo me llamo Jorge Peral y soy artista de videojuegos profesional en este canal hablamos mucho sobre arte de juegos hacemos reviews desde el punto de vista del arte explicamos el porqué de algunas cosas que suceden en los videojuegos a nivel de gráficos y demás pero también a veces tenemos días de charlar simplemente charlar y entretenernos y hoy estamos volando nuestro avión sobre Tokio esto que ves aquí abajo es Tokio amigo mío y estamos volando y charlando sobre que pensamos que va a pasar en el Nintendo Direct mañana vale mañana hay un Nintendo Direct que va a pasar bueno más gente se suma al brindis al sol de Justin Benz y dice Miggy vale yo yo sigo yo digo Secret of Evermore nuevo y F0 eso es otro brindis al sol brutal y Mark dice hay rumores de que el año que viene saldría una versión con más potencia pero claro ese rumor lleva desde que salió la consola en el 2017 yo si fuera Nintendo la próxima consola que lanzara haría un modelo similar a Switch es decir una consola portátil híbrida como Switch porque me parece que es una solución ganadora hoy en día para sus consolas estamos descendiendo chicos un poco y ganando velocidad porque nos vamos acercando poco a poco al aeropuerto de Haneda y nos hace falta el descenso mirad veis aquí abajo aquí abajo hay otro aeródromo esto de aquí que veis es un aeródromo pero no vamos a ese aeropuerto vamos al de Haneda vale que el de Haneda pues lo tenemos hay que girar un poco a la izquierda hacia allí estamos guiándonos un poco de cualquier manera vale utilizando el mapa VFR que este avión en teoría no debería tenerlo viene incluido en la interfaz del juego y tal pero más que nada porque estamos charlando si quisiéramos pilotar este avión de la manera correcta por así decirlo utilizaríamos única y exclusivamente la brújula la brújula y los y digamos los detalles visuales que nos puedan ayudar a guiarnos por ejemplo ahí tenemos un rascacielos pues yo sé que tengo que ir por la izquierda de ese rascacielos para no perderme vale siempre tengo que tener ese rascacielos a mi derecha si no está a mi derecha es que voy mal o por ejemplo podría seguir esta carretera que veis aquí esa larga carretera podría seguirla para llegar a mi destino también son pequeños trucos que utilizas para guiarte dice Marmax de nuevo no Lenovo mi portátil es Lenovo y es bien dije Lenovo es posible que sí Andrés dice si tuviera que apostar lo haría porque no habrá una revisión que deje la Switch obsoleta no yo no creo que haya revisión a corto plazo pero a largo plazo o a medio plazo más bien habrá una consola nueva de Nintendo que sea más potente que la Switch y que la sustituya o quien sabe a lo mejor una revisión que llegue para quedarse no sé cuál va a ser el siguiente paso de Nintendo porque me parece difícil superar a la Switch ya o sea más más que sacando algo más pequeño y más potente pero no se me ocurre otra manera porque Switch ya está a un nivel muy alto en lo que puede ofrecer Nintendo y demás y está vendiendo muy bien posiblemente es posible que lleguemos al punto de que Switch se convierta algún día en la consola más vendida de Nintendo o la segunda más vendida no lo descartaría del todo porque lleva una progresión de ventas muy buena entonces bueno no espero un cambio a corto plazo Nintendo por supuesto estará trabajando en su próxima consola como viene siendo habitual y como sería lo más inteligente pero bueno no sé qué va a pasar Jesse Mez dice Secret of Evermore con unos gráficos de Autopaz Salt hombre le pegarían bien al Secret of Evermore unos gráficos así en semi 3D con con Express en Pixel Art dice Leo que espectáculo visual ¿a que sí? es que es impresionante lo que tenemos aquí esto es todo esto amigos y amigas todo esto es Tokio o sea es gigante Tokio es enorme estoy así ¿a cuánto altura? a 4000 pies de altura ¿vale? 4000 pies de altura y mirad bueno y más allá ahí veis edificios rascacielos Tokio es enorme de hecho se comenta que en extensión es aproximadamente tan grande como la provincia de Coruña la ciudad de Tokio que como sabéis son muchas ciudades juntas ¿no? es una gran urbe creada por pequeñas urbes vale en esta dirección a la que voy ahora tendríamos el aeropuerto de Haneda sigo descendiendo ¿vale? voy a intentar volar bastante cerca de los edificios aunque no es lo lo normal y lo legal ¿vale? pero para que vayamos viendo ¿veis que voy a mucha velocidad ahora mismo? no debo intentar no estar en la franja amarilla ¿vale? que es franja de peligro porque los aviones en función de su construcción y demás si van demasiado rápido pueden partir las alas de lo rápido que van ¿no? de la fuerza del viento entonces esa barra amarilla me marca el punto de peligro que no debería superar para evitar problemas ¿no? pero aún puedo arriesgar con un poquito más de velocidad y seguimos descendiendo y bueno yo estoy haciendo un trimado hacia abajo ¿veis? voy picando poco a poco obviamente ganamos velocidad porque al picar ganas velocidad voy a intentar no poner al avión en situación de peligro pero quiero picar para que como mucho esté a 2000 metros de altura cuando llegue a Haneda porque luego tenemos que aterrizar y eso sí que va a ser un cristo ¿eh? a ver si no me lío con la radio ¿vale? chicos porque siempre me lío con la radio cuando voy a aterrizar vale estamos ya entrando en la zona de peligro vamos a nivelar un poquito el vuelo ¿qué más tenemos por aquí? Mark dice ojo esa noticia de nuevo se tergiversó por completo Nintendo no tiene nada que ver con ello es la propia compañía que lo anunció por si algún developer quiere implementarlo de hecho no creo que Nintendo lo llegue a poner en sus juegos ah vale entonces es que yo no había leído la noticia ¿eh Mark? entonces simplemente es que de nuevo lanzó un globo sonda para decir oye que tenemos esta tecnología por si lo queréis meter en vuestros juegos pero que Nintendo es posible que no bueno mirad que pasada el nivel de detalle que tiene este juego podemos ver Tokio las calles de Tokio tranquilamente podemos ver pues eso la construcción de la ciudad la disposición de la ciudad y mirad esa es la zona metropolitana esa zona de allí que veis con grandes edificios y demás no es pues la zona más por así decirlo más famosa por esa zona seguramente esté Shibuya esté Akihabara todos estos grandes barrios que conocemos pues de de verlos en el anime o cosas así ¿no? y allí delante justo delante de mí creo que ese saliente que se ve es la torre de control me parece ¿eh? veamos a qué velocidad vamos menos de 100 nudos y estamos a unos 3.000 pies de altura vamos a bajar un poquito más hasta los 2.000 y vamos a ir viendo dónde estamos vale tengo que ir hacia la izquierda en breve vamos a contactar con el aeropuerto de Haneda para empezar la maniobra de aterrizaje ¿vale? que lo voy a ir pidiendo a ver si lo voy a ir pidiendo que me estoy acercando bastante rápido solicitar aterrizaje con parada total correo de control entre por trama a favor del viento a la izquierda pista 22 confirmar instrucciones de entrada del circuito vale pues a ver si me entero de qué pista es la 22 tengo que seguir esto MA 22 vale vamos a usar el mapa VFR para guiarnos por la pista que es y voy a empezar a bajar corto potencia y voy a picar un poquito porque si no esto no se debe hacer pero es que si no me pilla muy alto mirad lo alto que estoy todavía que volábamos bastante alto entonces nada simplemente bajamos vamos a bajar a los mil y pico metros estamos ya casi a los dos mil mirad como se nota y es que además luego tengo que bajar velocidad ¿sabéis chicos? dos mil metros vamos bien bueno mirad Tokio ahora mismo requiere atención por mi parte todo pero mirad lo enorme que es Tokio que pasada vale estamos a mil quinientos metros vamos a bajar los flaps en cuanto podamos ahí vamos bien ahí estamos vale vamos 80 nudos vamos bien vamos bien vale ahora no voy a hablar del del direct durante unos minutos porque esta parte amigos y amigas requiere bastante atención ¿vale? para no pegarnos la hostia padre entonces ¿cómo funciona? estamos en tramos por del viento vamos a darle un poco de potencia a ver Cessna tiene autorización para confirmar Pemiso menos mal que el mapa VFR me marca me marca hacia donde tengo que ir que si no estaba jodido vale vale aquí tenemos que meter un giro vamos a hacerlo suavecito y ahora cuando giremos y nos alineamos con con esta línea roja vais a ver la pista vamos a seguir el recorrido que nos marca el juego porque posiblemente sea el más acertado vale esto es una de las cosas que menos que peor llevo que es en los grandes aeropuertos internacionales saber por qué pistas te tienes que meter ¿no? y cuál es tu pista vamos a dar un poco más de gas bueno muchas gracias por ese follow hi mister nooses muchísimas gracias estás en Jorge 2D y estoy a punto de aterrizar mi avión en el aeropuerto de Haneda en Tokio bueno vamos a ir girando no estamos siguiendo bien el vector pero bueno nos vale no somos tan exigentes vale chicos como tengo los flash bajados no aumento mucho de velocidad vale pero al menos no me voy al suelo que eso es lo que nos interesa ahora mismo y ahora nos alineamos con pista en cuanto vea la pista quito el mapa de ahí que nos molesta un poco a la vista ahí está la pista es esa vale bajo potencia cero porque si no me va a costar más que el carajo vale voy un poco rápido pero confío que al bajar potencia cero reduciré la velocidad un poquito veis que voy un poco pasado pero no hay problema la idea es ahora poquito a poquito en cuanto tenga calibrado la entrada voy un poco rápido un poco rápido debería ir a 65 nudos para tocar tierra pero no os preocupéis lo voy lo voy calibrando a ver si no me meto la hostia padre mirad el nivel de inclinación está bien el nivel de inclinación que llevo a ver dos luces rojas dos luces blancas este es el nivel de inclinación adecuado vale ahora sí que vamos a la velocidad adecuada vale 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 en dos botes eso no me gusta nada pero bueno es lo que hay vale voy a pedirles que me den confirmación de rodaje a ver si freno un poquito abandone la pista cuando pueda me tenéis que dar órdenes vale ahí está en estos aeropuertos sobre todo en los aeropuertos más tochos internacionales y demás obviamente tienes que abandonar la pista vale tengo que contratar con tierra confirmar transferencia de tierra 121.7 como veis esta interfaz es la única que le meto yo lo comenté al principio del directo es la única que le meto yo al juego la única ayuda que meto porque solicita rodaje hasta estacionamiento que sepáis que ahora mismo no estoy acelerando es la inercia que ya tenía al aterrizar tengo el motor ahora mismo a cero de gas pero llevo tanta inercia de del aterrizaje que lo que veis pues lo que os decía es la única ayuda que utilizo la de la de rodaje porque fijaos en un aeropuerto tan gigante como este es que no sabes llegar no sabes llegar a tu puerta y yo no sé leer las señalizaciones si es que las hay para pilotos no tengo ni idea entonces utilizamos ese truquito para aquí y ya está y con eso arreglamos pero bueno hemos tenido un aterrizaje más o menos suave antes que pasé por un al lado de un de un campo de golf nos decía Javi Carpio golf el deporte de la buena gente de la gente buena ¿no? porque Javi está haciendo un juego de golf de Electronic Arts que ya está anunciado así que se puede decir bueno que Javi no me dice lo que está haciendo obviamente porque tiene un contrato de confidencialidad pero eso sí me lo dijo porque está anunciado y como está anunciado pues se puede decir ahí estamos y va a ser ahí mi estacionamiento ¿no? imagino supongo que sí ahí a mano izquierda tengo ahí unos operarios sí, ¿veis? ¿veis esa marca azul clarito? es el sitio donde tengo que dejar el avión está guay que te confirme donde tienes el estacionamiento vale vamos a poner el freno de mano y vamos a subir los flaps mirad como se suben bueno van muy rápidos estos flaps pues aquí estamos en el aeropuerto de Haneda en Tokio mirad vais a verlo ahora mismo y desde aquí voy a leer vuestros comentarios ¿vale? esto es Haneda para que os deis cuenta bueno este aeropuerto qué cosa más rara que la parada del estacionamiento sea en mitad de una carretera pero bueno es lo que hay pues eso chicos ahí está la torre de control por allá eso de allá de esos edificios deben ser la terminal posiblemente o una de ellas ahí debe haber otra en fin vamos a poner nuestra cámara de cabina de piloto y vamos a apagar el avión pero no vamos a vamos a apagar las hélices simplemente porque en este juego si apago la batería y el alternador ya se termina la se termina la partida te lo ponen como que se acaba la partida y bueno vamos a leer vamos a leer pues los comentarios de este ratito ¿vale? y ya lo iremos dejando salió bien ¿eh? el vuelo os pareció un vuelo agradable os moló el paisaje decía ya se me es como el de la deck que salió el rumor incluso antes de que se ponga a la venda no sé a qué te refieres en este momento y Mark nos dice de hecho habría que ver si realmente la emulación de Switch le está haciendo daño a Nintendo por lo general la gente que siempre ha emulado cosas de Nintendo nunca ha tenido intenciones de pagarla sea porque es joven o porque simplemente no le da la gana o es el típico que se espera a que se pueda piratear para comprársela yo imagino yo imagino que la la emulación algo de daño les hace especialmente ahora que quieren vender una su suscripción ¿no? con sus juegos clásicos ahí obviamente la emulación les hace daño pero también es verdad que hay gente que prefiere pagar una cuota y no tener que complicarse ¿no? y jugarlo bien y demás entonces Nintendo si que está bastante por la labor de cortar páginas web de ROMs y todo eso así que tendría cierto sentido pero sinceramente lo que es emulación de la propia Switch no creo que le haga un excesivo daño a Nintendo la verdad pero bueno no lo sé os hablo simplemente de lo que yo opino pero no tengo los datos ya se me dice exacto en PC siempre tiraba de la CPU una barbaridad y Leo nos decía ¿no crees Jorge que puedan presentar una nueva Game & Watch de Donkey Kong? bueno Leo si pasa eso yo me la compraré me encantaría que trajera el Donkey Kong de Game Boy el Donkey Kong Arcade y por ejemplo el Donkey Kong Junior de Game Boy sería la leche sería la leche yo me lo pillaría seguro me gustan mucho esas maquinitas son muy coleccionables son chulas y son incluso para mí cómodas de jugar hay gente que no le gusta jugar en ellas pero a mí sí que me yo le di mucha caña a la de Mario la de Zelda no le di tanta caña pero por falta de tiempo últimamente pero la de Mario sí le dio una caña brutal y de hecho las analizamos en este canal las mostramos las dos y mostramos un poco sus diferencias si sacaran otra más una de Donkey Kong la traeríamos a este canal para enseñarla dice Miki yo sacaría algo que fuese compatible con Switch y pudieses jugar con ella en remoto a la nueva consola haciendo streaming por ejemplo eso podría estar chulo o sea yo de hecho creo que acabaremos todos en en el tema streaming acabaremos todos jugando en streaming y pagando una cuota y Nintendo está allanando el terreno para su servicio online y que haya una cuota y todo eso ¿no? para mí me parece la más floja ahora mismo en eso pero es verdad que sus marcas sus juegos tienen por así decirlo un caché importante y además te están ofreciendo juegos clásicos ¿no? que muchas de las plataformas no los ofrecen entonces en ese sentido yo he pagado varias veces varios años por el online de Nintendo y la verdad es que me me ha merecido la pena ¿no? o sea jugaba los por ejemplo el Metroid me lo Super Metroid me lo pasé con el online de Nintendo jugaba así a juegos de vez en cuando cuando quedas con amigos pues era interesante ¿no? enchufarte un juego de esos y jugarlo a dobles y luego está el juegos como Tetris o el Pac-Man el Pac-Man 99 que es un juego divertidísimo muy chulo pues también ya se me dice la verdad es que va siendo hora de que saquen una nueva consola no sé históricamente Nintendo la sacaba con un Zelda intergeneracional quién sabe igual el retraso se debe a eso yo no sé yo creo chicos que Nintendo va a tardar un par de añitos más en sacar otra nueva consola porque Switch va muy bien ni siquiera está decayendo no está en periodos de decadencia de ventas entonces yo creo que mientras Nintendo Switch siga vendiendo al ritmo que va la van a mantener porque sería sería mala idea ¿no? ahora centrarse en otro producto cuando les va tan bien ¿no? pero bueno en el momento en que haya una bajada exagerada de las ventas dirán bueno momento de sacar anunciar nueva consola eso es lo que yo creo pero bueno ya veremos que hace Nintendo que ya sabéis que Nintendo muchas veces es imprevisible Migri dice el famoso aeropuerto de Kaneda en honor al prota de Akira todo el mundo lo sabe efectivamente todo el mundo lo sabe que es el aeropuerto de Kaneda dice yo estuve una vez en ese aeropuerto yo estuve en los dos en el de Narita que es cuando llegué a Japón aterrizar en Narita y en el de Haneda que es el aeropuerto en el que en el que cogí el avión de vuelta en su día tengo unas ganas de volver chicos me gustaría mucho volver a Japón pero ahora mismo la situación la situación está complicada para volver porque desde España ya no está el vuelo de 14 horas que había antes y ahora hay uno hay 18 horas 25 o sea es como mucho más complicado y mucho más caro y creo que tiene que ver con el tema de la pandemia y que se redujeron los flujos de vuelos y con el tema de Rusia que no sé si es que ahora nos abre buena Rusia y entonces se tarda más en llegar o no sé cómo va ya se me dice igual me estoy viendo arriba pero ojalá Nintendo se aventure en la VR si alguien puede hacer que arranque eso son ellos lo que pasa es que VR requiere mucha potencia y no lo podrían hacer con Switch no se podría tendría que ser con otro aparato entonces no lo veo y además Nintendo con el VR no lo ven claro el propio Miyamoto dijo que no veía el VR como algo como algo que pudieras utilizar para partidas largas y que por eso no le no le parecía tan interesante esa tecnología y creo que tiene su parte de razón el VR cuando llevas mucho tiempo jugando pues es un poco te marea un poco te quedas un poco asqueado de jugar y bueno a menos que te acostumbres ¿no? si te acostumbras mucho pues lo llevas mejor decía Ander si voltees lanzado un poco sí de hecho de hacerlo dice supongo que será una vez la Switch queda atrás pero ojo nunca se sabe si de hacerlo yo creo que sería con otra consola no con la Switch porque la potencia no llegaría para mover VR Leo también le dijo te has venido muy arriba con la VR yo no lo veo vamos después de la Virtual Boy creo que ya lo tienen que ya lo tienen en un cajón desastre y que más ya se me dice es que Nintendo hablaba que es que se hablaba que Nintendo ya quiso implementarlo con la Gamecube hombre pero ya ya no es ya no era lo que o sea la Gamecube no tenía la tecnología VR que tenía hoy en día ¿no? Miki nos dice bueno chicos en 5 minutos me voy a ver a Ramira Targaryen y a cenar mis típicas tostas maravillosas tostas que me gustaría que un día mandaros una foto por el Discord o algo para ver cómo son porque tengo mucha curiosidad por ver cómo son esas tostas y así me nos dice se decía que la Gamecube tenía el conector digital output para eso que fue quitado de las unidades tardías pues eso yo no lo sabía y dice ojito si Nintendo se pone a ello nos hacen un Mario 64 y de repente todo el mundo se pone a copiar un Mario 64 con VR sería de leche Parrito nos dice ¿qué tal la 3080 Ti? buenas noches pues míralo tú mismo a Parrito esto es la 3080 Ti esta calidad de juego en Ultra tan espectacular este juegazo que es el Microsoft Light Simulator que es un juego increíble el mejor simulador que he jugado chicos sin duda y he jugado a muchos pues con una 3080 Ti pues va que te cagas imagínate dice Hilo Beluga tiene pinta de que este tipo de aviones es más difícil de manejar que un Airbus o un Boeing es más difícil de manejar Leo en cuanto a la maniabrabilidad del avión porque por ejemplo te viene una corriente de aire o alguna cosa rara y el avión te empieza a hacer cosas raras pero es mucho más difícil gestionar todos los sistemas que tiene un Airbus o un Boeing en cuanto a que tienes que estar pendiente de muchos sistemas electrónicos y muchas cosas y aparatos de medición y muchísimas cosas que te peta la cabeza aquí simplemente tienes los instrumentos típicos de un avión como podéis ver y bueno una sola persona puede gestionarlos pero en un avión de estos comerciales flipas un día os pongo el tutorial del avión comercial que tienen aquí de un Airbus para que veáis todo lo que tiene y es que ese tutorial es muy breve y solo te enseña a despegar en plan automático y a aterrizar en plan automático y yo no me enteré de nada del tutorial y eso que más o menos me manejo en este simulador esos aviones hay que aprender a utilizarlos de cero y requiere cierto estudio de los sistemas de cómo va lo bueno de este juego siempre lo comento en mis directos pero para si os da curiosidad es que hay muchos youtubers que son pilotos de verdad o especialistas en aviación pero sobre todo pilotos hay muchísimos pilotos que te explican cada avión del juego o muchos de los aviones del juego paso a paso para aprender a volarlo no te dicen no por ejemplo este avión tienes que ir a tanta velocidad para despegar este otro te llega con esto así se maneja el Garmin así se maneja el sistema de navegación de un Airbus 411 o cual sea el Airbus no sé cuál es el típico y es muy interesante son vídeos de a lo mejor dos horas de vídeo pero te explican todos los detalles para que aprendas tú solo a manejarlo y también hay muchos vídeos en los que abedores profesionales te dicen bueno en esta cosa el juego es realista en esta otra no por ejemplo una cosa que decían es que el Garmin en la vida real era mucho más fácil de manejar que en el juego que en el juego está muy lioso por alguna razón que no es exactamente igual al real y cosas así ¿no? dice Miggy bueno cambio y corto un abrazo a todos un abrazo a Miggy que vaya muy bien que aproveche esa cena yo en breve voy a ir ya chicos voy a leer unos cuantos comentarios más los que quedan y iremos cerrando ¿vale? y también iremos cerrando para Youtube dice Leo ¿pero dónde dónde te han parado? es que me pararon ahí en mitad de la carretera pero es aquí donde me pide que parase estoy en el sitio correcto lo que pasa es que ya ves dice justo para coger el coche efectivamente va a venir ahora el tipo a dejarme mi coche aquí y ya lo coge y ya me voy para casa I am News o Nuses perdón IMR o Mr. Nuses nos dice pero ¿está bien pararse ahí? paré donde me manda el juego ¿eh? paré donde me manda el juego y yo creo que no está bien pero el juego me mandó aquí y yo paro aquí y dice yo justo llegué para ver el aterrizaje pues este vídeo quedará quedará subido Nuses quedará subido y podrás vértelo entero si quieres estuvimos volando alrededor del monte Fuji y charlando sobre videojuegos así que te te recomiendo que te lo veas y además pues estuvimos explicando cómo volar el avión ¿no? para qué vale cada relojito de estos que ves aquí delante y todo eso y también lo vamos a subir al canal de YouTube a los que sois habituales ya lo conocéis pero los que sois nuevos aquí abajo en la descripción del canal tenéis mi canal de YouTube donde yo voy subiendo todos los vídeos para que no se pierdan ¿vale? porque ya sabéis que Twitch los acaba borrando entonces si os interesa podéis ver más vídeos ahí también vídeos sobre arte sobre charlas sobre videojuegos gameplays de otros juegos más gameplays de Fly Simulator etcétera con todos los que sois este avión no despega yo os digo que si este avión llevara tres personas ya le costaría volar tiene espacio para dos aquí cabría una persona pero realmente esto es un maletero ¿vale? y es un maletero para no meterle mucho peso meter lo básico porque como metas muchas cosas el avión no coge aire con el peso o sea el peso es muy importante en un avión ¿no? el peso que puede gestionar dice Justin Benz subimos todos subes flaps y a correr y dice ¿tiene algún tipo de juego en línea este juego? ¿volar con tus amigos? sí que tiene tiene el juego ahora mismo está conectado bueno creo que yo lo tengo deshabilitado pero lo puedes conectar en línea incluso puedes jugar con que un jugador sea la torre de control o sea que sí que tiene el juego en línea no sé si puedes coincidir con el vuelo de otro o simplemente te marca las coordenadas donde están otros vuelos de otra gente pero sí que puedes en teoría Justin Benz decía modo volar para sobrevivir decía Nuses ¿juegas en modo multijugador? yo creo que lo tengo deshabilitado porque yo suelo jugar en solitario ¿sabéis? no me preocupa mucho jugar con gente y demás pero es interesante es interesante ¿molaría por ejemplo hacer vuelo en formación? y creo que lo puedes hacer el vuelo en formación chicos yo lo hice yo lo hice en juegos de guerra en el IL-2 juego de la segunda guerra mundial de aviación que es donde yo aprendí a manejar a manejar simuladores en ese juego yo durante una temporada breve estuve en una escuela en un foro de jugadores de juegos de aviación que tenía una escuela online donde me enseñaron a volar me enseñaron las cosas básicas de navegación aérea y demás eran aficionados y alguno de ellos era estudiante de parapiloto y tal y allí aprendí a volar en formación pero es muy muy difícil y tienes que estar comunicándote por radio todo el rato para no chocarte con los compañeros es bastante difícil y yo nunca lo llegué a manejar bien del todo lo del vuelo en formación pero es espectacular volar y tener a pocos metros de ti otro avión que va exactamente a la misma velocidad que tú y bien nivelado y tal es muy chulo como dice Nuses en formación es divertido pero es muy difícil sobre todo cuando vas a hacer maniobras o tal metes un giro pues obviamente el que está en el lado exterior si el giro es exterior tiene que empezar girando él y luego gira el siguiente y es así o sea el que gira más cerrado tiene que empezar y el que gira más abierto va de segundo ya si me dice tres personas ni que fuera un ascensor pues es que es así Jassimens estos aviones pueden manejar muy poquito peso son muy ligeros si le metes mucho peso ya no sube ya no va para arriba y Leo nos dice pues ahora Airbus ha presentado un avión para millonarios con suelo de cristal y un balcón experimental me lo han comentado bien el trabajo madre mía miedo me da eso ¿qué quieres que te diga? ya tienes la ventanilla para ver el suelo no hace falta que te lo pongan ahí abajo me cago en la leche vaya canguelo que te lo pongan así decía Andrés que no ser millonario tiene sus ventajas efectivamente bueno vamos a dejarlo por aquí pero la gente de Twitch vamos a hacer una raíz vale vamos a pasar a imagen completa vamos a ver lo que hay por aquí hombre está el FUNS pues le hacemos una raíz al FUNS ¿qué os parece? os mando con él que hace siempre un contenido cojonudo pero antes vamos a despedir a la gente de YouTube muchas gracias a todos los que nos seguís en el canal de YouTube espero que os haya gustado este directo ha sido un vuelo un poquito pues para charlar mientras volamos que es una cosa que me gusta mucho hacer volverán los vuelos charlando pero lo vamos a espaciar vale como digo pues el próximo directo será sobre algo de arte o sobre cómic o tal y más adelante volveremos con algún vuelo y algún tema de conversación que nos interese así que muchas gracias a los que lo habéis seguido en directo muchas gracias a la gente de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!